...en el banco de suplentes de Bacaríes porque piden el ingreso de Finiño que hace mucho tiempo... ¡Rafilla, Rafilla, Rafilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rafilla! ¡Gol! 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 ¡Gol de Blumen! ¡Gol de Blumen! Lo hizo Rafinha, reclama todo Bacaríes, lo que ya apuntaba Santiago Rosado. Lo aprovecha Blumen y empata el partido en 34. Rafinha dice presente y el partido está en tablas. 34 minutos entonces. Para el quinto gol de Rafinha es lo que va del campeonato. El segundo con una gran definición para el brasilero. El segundo que no se dé penal. Y con una pelota que se jugaba desde campo propio, que se tocaba desde Fernando Arismendi... ...que lo había visto correr al jugador José Luis Inisterra. Aquí está la jugada, la caída de Pedro Taborga. Y posteriormente la asistencia. La asistencia de Arismendi es perfecta. La definición de Rafinha aún mejor. Y con esto el partido como al principio seguramente sabrá el chequeo. En la jugada previa a esta, previa a la asistencia, la misma de Arismendi. Para lo que había sido el 1 a 1. Esperaremos por supuesto la determinación de Jorge Gusteniano. Y de Hugo Méndez que está en sala Bord. Porque creo que hay un bracito extendido.